¡Hola, Lloritas! Hoy voy a pedir Halloween. ¡Acompáñenme! ¡Happy Halloween! ¡Queremos Halloween! ¡Queremos Halloween! ¡Descantamos! ¡Descantamos! ¡Ahora sí, Lloritas! ¡Vamos! ¡Uy, Lloritas! ¡Venimos con un payaso diabólico! ¡Estamos listos, Lloritas, para ir a pedir Halloween! ¡Halloween! ¡Miren a Fátima! ¡Uy! ¡Vamos, Lloritas! ¡Vamos, vamos a pedir en la primer casa! ¡Vamos, vamos! ¡Mira, ahí dice! ¡Griten fuerte! ¡Dice! ¡Ahí, ahí! ¡Es el letrero! ¡Vamos! ¡Acércate! ¡Vamos, vamos! ¡Queremos Halloween! ¡Queremos Halloween! ¡Les bailamos! ¡Les cantamos! ¡Pero denos Halloween! ¡Acércate, mira! ¡Guau! ¡Fátima, mira! ¡Mira! ¡Uy! Amiguita, saluda! ¡Es para un video! ¡Saluda! ¡Hola, qué padre! ¡Hola, Lloritas! ¡Qué pensaban! ¡Que Mami Lode no venía disfrazada! ¡Miren! ¡Qué miedo me vas! ¡Es como la llorona! ¡Voltea, Lloritas! ¡A ver, Fátima, voltea! ¡Asómate! ¡Uy! ¡Fátima! ¡Aquí te ves! Bueno, chicos, a ver si llegamos con muchos dulces, a ver si no espantamos a nadie o si nos espantan. ¡Ahorita nos vemos, Lloritas! ¡Ahorita nos vemos, Lloritas! ¡Halloween! ¡Ay, gracias! ¿Cómo vas, Fátima? ¡A ver! ¡A ver! ¡Ahí van! ¡Ahí se va haciendo de dulces, Fátima! ¡Guau! ¡El payaso! ¡Ay, sí me da miedo, Fátima! ¡Una sopa! ¡Una sopa! ¡Con pan de fresa! ¡Una espagueti, ma! ¡Mira, Fátima! ¡Esto no era parte del trato! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es el tío de Fátima! ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, Lloritas, ahora sí son los dulces de verdad, a ver... ¿Listo, Fátima? ¡Muy bien! ¡Vamos a pedir a otra casa, Lloritas! ¡Vamos, Fátima! ¡Vamos, corre! ¡El payaso, ahí va! ¡Queremos Halloween! ¡Cántale, Fátima! ¡Les bailamos! ¡Les cantamos! ¡Pero denos Halloween! ¡Halloween! ¡Halloween! ¡Es que está bueno! ¡A ver! ¡Ay, mojo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El fantasma! ¡Ay, gracias! ¡A ver! ¡Saluda! ¡Hola, Santi! ¡Acá, mira! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo te llamas? ¡Santiago! ¡Hola, Santi! ¿Estás regalando dulcecitos? ¡Sí! ¡Muy bien! ¿Listo, Fátima? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Está bien grande! ¡Sí! Fátima, ¿ya viste a dónde llegamos? ¡Sí! ¡Es una casa embrujada! ¡Es una casa embrujada! ¡Mira! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Vamos, Fátima! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Halloween! ¡Queremos Halloween! ¡Les bailamos! ¡Les cantamos! ¡Uy! 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 ¡Una casa embrujada, Fátima! ¡Uy! 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 ¡Es súper padre! ¡Aguas! ¡Uy! ¡Uy! ¡Despídete! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mira! ¡Salúdalo! ¡Salúdalo! ¡Hola, Pati! ¡Dile mira! Lodelitas, vamos a llegar a una casa que cada año la decoran súper padrísimo Súper, súper padrísimo Y es muy famosa aquí en la zona Ahorita vamos a acercarnos a ver si todavía alcanzamos luzes Porque miren Lodelitas, hay mucha gente, muchísima gente Qué padre, todos con sus disfraces, súper padres Bueno, nos vamos a bajar Lodelitas Lodelitas, ¿dónde estamos Fátima? ¿Con una amiguita? Sí Vamos a tomarnos una foto con una amiguita Hola, ay qué padre tu disfraz A ver, tómense una fotito, ahí Pónganse juntitos Lodelitas, vamos a entrar a esta casa Aquí va Papi Lode y Fátima enfrente Vamos a ver qué tan terrorífica está este año Lodelitas Espero no caerme porque no veo mucho con la máscara A ver Papi Lode A ver Papi Lode Miren con quién estamos Miren Miren Qué padre Lodelitas Vamos a seguir Pati Sí Vamos Miren Lodelitas, está padrísimo Vamos a acercarnos para que vean toda la decoración Vean, vean, está super padre Lodelitas Vean Wow ¿Dónde está Fátima? Aquí Uy, Fátima Oye, y hay un chorro de personas disfrazadas Miren A ver Uy Lodelitas, miren esta casa en tu casa Wow Lodelitas, miren qué padre esta casa La super decoraron Vean todos los detalles Lodelitas Está impresionante Vamos a ver qué dulces nos van a dar aquí Porque está de lujo esta decoración Vean todas las personas que se dan cita aquí Un payaso zombie Uy Le van a dar dulcecitos a Fátima Gracias Vamos a seguir Wow Vean Lodelitas Está impresionante Mira Fátima, ven Mira lo que viene Wow Está super padrísimo Lodelitas, miren Creo que Papi lo dé sensación con su disfraz del payaso terrorífico Miren Lodelitas Guau Qué padre Te da mucho miedo todo ¿Te gusta? Sí Está padre Uy, te espantaste Sí ¿Cómo le haces a Fátima? ¿Cómo le haces? Hola Lodelitas No puedo hablar muy bien porque traigo la máscara puesta Pero miren qué padre está este lugar Aquí está Fátima Mira mi Lodel ¿Te da miedo? Sí Mira la violeta Vamos a seguir grabando ahorita Ay Guau Listo Fátima A ver, vamos ¿Pide Halloween en otra casa? Ahí va Fátima, Lodelitas Ella solita A ver el que pide Halloween Y uno más Vamos Fátima Ya llegamos a otra colonia Lodelitas Donde también dan muchos dulces Miren, hay muchos niños y familias pidiendo dulces Superman Guau Guau Mira Fátima, mira, mira Guau Lodelitas Lodelitas Andamos ya en otra colonia Pero vean No se ve nada de gente por aquí Lodelitas Creo que me damos miedo Que no haya gente Que no haya gente A lo mejor ya entramos a otra dimensión Fátima Y nos quedamos inhumanos Es cierto Lodelitas Nos mandaron a ubicación de una casa En donde dicen que están dando muchas bolsitas de dulces Entonces vamos por ellas ¿Verdad Fátima? ¡Sí! Lodelitas, venimos a otra casa ¿Lista Fátima? ¿Para pedir Halloween? Sí A ver, vamos a cerrar aquí Ahí te pegué Miren, está allá Lodelitas ¡Hola! Vamos a pedir ¡Ven! ¡Ven! Es una entrega desde las alturas Lodelitas ¡Miren! ¡Qué padre! A ver Fátima Acércate ¡Guau! Acércate, acércate Gracias A ver Agarra, agarra ahí Los dulcecitos ¡Órale! Trae un sombrerito de bruja Ah, a ver Vamos a ver ¡Ah, ya, ya, ya! Lodelitas Miren Fátima ya está llenando toda la parte de atrás del carro de dulces ¡Qué bárbara! Ya tuvo que vaciar su canasta dos veces Porque no le cabían dulces Se quiere hacer la víctima con la canasta vacía ¡Vístima! ¡Vístima! ¡Uy! ¡Qué supo chulo! ¡Qué supo eso! Ya empiezan a salir los espantos ¡Vamos, Fátima! ¡Con otros! ¡Vamos! ¿Lista? Pero cantando ¡Queremos Halloween! ¡Halloween! ¡Les bailamos! ¡Hola! ¡Pero denos Halloween! ¡Listo! ¡Gracias! ¿Lista, Fátima? ¿Vamos por otra? ¡Y dulces! ¡Wow! ¡La canista! ¡No olvidaron hace rato porque Ya ves No me acordaba que tenía dulces ¿Dulces o luces? ¡Lie entra humada con los dulces! ¡Vamos! ¡Ya llevo todo mi acoso! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a pedir, Lodelitas ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Uy! ¡La nena! ¡Cantando, cantando! ¡Halloween! ¡Les cantamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bye! ¡Miren! ¡Están llegando más! ¿Lista? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Women, se enviando a mi cabellita! ¡Ah, bueno! ¡Muy bien! ¡A ver! ¡No puedo! ¡Canta! ¡Vamos! 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 ¡Miren! ¡Les cantamos! ¡Pero denos Halloween! ¡Halloween! ¡Está bien padre! ¡Wow! ¡Gracias! Rodelitas, miren este carro ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué padre! Rodelitas, ¿a que no saben qué? A Ciudad Madero llegó ¡El payaso diabólico! ¡Vamos, vamos! Por acá ¡Vamos, queremos carubir! ¡Queremos carubir! ¡Le cantamos! ¡Le bailamos! ¡Queremos carubir! ¡Carubir! ¡Qué pobrecita! No le han dado nada de dulces ¡No le han dado nada de dulces! ¡No le han dado nada de dulces! Ya, apenas se le va a llenar ¡Guerra, aguerra! ¡Listo! Ahora, báilale Báilale, báilale Porque ya te dan dulces Otra más Y ahora En chanclas, Rodelitas ¡Vamos! ¡Te cansaste! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cántale! ¡Cántale! ¡Queremos Halloween! ¡Para allá! ¡Allá! ¡Gracias! ¡Lodelitas! 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 Miren Si quieren que les dé miedo Algo es No traer gasolina ¡Lodelitas! 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 Ahora sí Ya nos cargó El payaso ¡Adoro los finales felices! Fátima Tienes que empujar El carro Porque nos vamos a quedar Sin gasolina Estamos tan emocionados Llevamos como Cuatro horas afuera Manejando Que ni cuenta Nos dimos Que ya no tenemos gasolina No tenemos gasolina Y va a decir No tenemos fila ¡No tenemos gasolina! Entonces estamos buscando En la gasolina Más cercana Pero nos queda lejos todavía A ver si llegamos ¡Lodelitas! ¡Ahorita nos vemos! Lodelitas Creo que ya encontramos La salvación A nada De quedarnos sin nada Lodelitas Pero bueno ¡Ya! ¿Y la máscara? Estoy muy acalorado Da mucho calor Esa máscara Y no me la había quitado En todo el rato Y aparte traigo como Esto aquí abajo Como una media Una mallita Una malla Para que no se le vea El cabellazo Y aparte La máscara de látex Un chorro de calor Pero la verdad Has impactado a todos Con tu disfraz ¿Eh? Lodelitas ¿Dónde vamos a terminar La noche de Halloween? Pues No puede faltar Los tacos Así digo El nombre ¿Los qué? Los tacos Ya Ah, sí puedes decir El nombre No pasa nada ¿De qué son? De ese sí ¿Quiere el payaso? Ya nos dio hambre De tanto pedir Halloween Pues vamos Sale ahí Vamos Vamos Rodelitas Miren La Catrina se muere de hambre Mira A ver Uy Están muertos de hambre Eso estuvo buena Eso estuvo buena Ya llegaron las coquitas Hola Hola Ahorita vamos a ver Qué pidió Papi Lode Para que veas Bien tragoncito Miren Lodelitas Unos caquitos Como con un kilo de papas Son nuestros favoritos ¿Verdad Fatih? Sí Se llama tacos Ah pues ya dije Ya dijiste Lodelitas Ahora vamos a ver Lo que pidió Papi Lode El payaso del mal Que triunfó esta noche Miren Me lo merezco Me lo merezco Ya se creó toda una estrella Y miren todo lo que pidió Una tortita Ahorita vamos a llegar A la casa Lodelitas Y les enseñamos los dulces ¿Verdad? Así quedó Lodelitas Así quedó Todo lo que nos comimos Miren Ya vienen Ya vienen Gogitos Hola Lodelitas Ya por fin Llegamos de la casa Por hace Tres horas Creo Tres horas Se te hicieron Tres horas Lodelitas Llevamos Desde las seis De la tarde Y ya son Las doce Y cuarto De la mañana O sea Halloween ya se acabó Ya es uno de noviembre Y nosotros apenas Vamos llegando a la casa Vamos llegando a la casa Sí, aparte cenamos Acuerda que esto No lo puedo tipicar Porque estaba Súper rico Riquísimo Bueno, entonces Ahora ¿Qué sigue Fátima? Ver cuántos dulces Me dieron A ver Vamos a ver Y menos lo que importa Es un money Yo por ahí Un money Ella La gringa Yo por ahí Vi dinero Entre los dulces Así que ahorita Vamos a checar Todo A ver Miren Lodelitas Todos los dulces Que recolectamos Iba a decir Que recolectó Fátima Pero no Somos un equipo Todos Todos nos dieron dulces A ver Íbamos disfrazados Los tres Nos dieron dulces ¿Verdad? Mi papá Una niña Le dijo Le voy a dar dulce Por eso Dice Fue sensación Papi Lode Con esta Máscara Miren Esta máscara Para el 2025 La vamos a guardar Porque fue toda Una sensación Pero es muy cargoso Trae esa máscara Decoración Que traíamos En el coche El cuchí No lo voy a terminar De decir Para que no nos quite Nada El cuchí Nada más me voy a quedar El cuchí Ya Acá Miren Hasta manzanas Vienen ahí Jugos Papas Galletas Y acá creo que hay más A ver Chécate A ver Es difícil Lanzar con estos guantes Y al sentir Fátima Este año Fue una mezcla Entre Merlina Una Catrina Y ahorita anda Con guantes de payaso Ah Y el Cucucú De Chucky Ya se me iba a salir Lo delitas No puede Es un reto Es un reto Te ayudo Aguas Aguas ¿Por qué? No Miren allá atrás La mascotita Uy Qué bonita está Asustamos a una niña Con ese ¿Verdad? A ver ¿Qué traes ahí Fátima? Eh Sáquelo Sáquelo todo Alá Fátima Hasta billetito Le dieron A Fátima Yo me quedo Con el billete No ¿No? A ver ¿Qué más dulces hay? Bueno Por aquí voy a dejar Mi Moni Moni Pido unas chokis Entonces Chokis Hay Bonpones Unos chetitos Pero Está padre ya porque la bolsa lo hicieron como de calabaza Y como los chetos son naranjas Calabaza Ah sí ¿Verdad? Sí Sí Tienen razón Yo dije calabaza Calabaza Disfruten en familia Simple y sencillamente es disfrazarse Claro Ir por dulces Divertirse ¿Qué más que importa? Y divertirse ¿Verdad? La experiencia Como quiera nosotros Mañana Vamos a grabar Cómo ponemos el altar Que esa es otra tradición mexicana ¿Verdad que sí? Sí Entonces nosotros aquí disfrutamos todas las tradiciones ¿Verdad? Sí Sin hacerle daño a nadie ¿Verdad? Exactamente Bueno Ya conseguimos aquí Ya seguimos a comer Un pú Un pú Espérame Un pú Pú Lú pú Un 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 pú Miren Esa mamá Esa soy yo Y este es el papá Ay papi Lode Dulces naranjitas también ahí ¿Ya viste? ¿Qué son esos? Yo digo que son como lunetitas Yo nunca había visto esos dulces Yo pensé que las ché Caramelo suave A ver Sabor naranja Vamos a enfocar Luego hay unos mentos Que saben a naranja Pero a mí nunca me gustan No Ah saben a Fanta A Fanta Pero no saben a Fanta ¿Y cuándo probaste esos mentos? A ver A ver Los probamos cuando fuimos a Puebla Que ya veníamos a Fanta Pico Ah es cierto Íbamos para el zoológico Que grabamos Y que hicimos el video Ajá Antes pasamos a una A un Oxxo Y ahí los compramos Quisiera grabar la cara de Papi Lode Para que vean Cómo viene de sudado Pero le da pena Entonces nada más A ver Papi Lode Miren su cara Por todo ese tiempo Desde que salimos Bien guapo Desde las 6 de la tarde A ver unos ojitos Papi Lode Desde las 6 de la tarde Con la máscara Ay yo pensé que iba a decir Mordida Bueno Yo dije ¿Qué? Mordida 6 horas Con esa máscara de látex Y aparte Bueno Espérenme Traía esto en la cabeza A ver A ver Muéstralo acá Vea esto en la cabeza Ay sí Eso da mucho calor Entonces Tenía mucho calor Ahorita apenas Me lo quité Entonces la verdad Está sudando bastante No que ya adelgacé mi cara Nada más Pero valió la pena A ver Ay el jura Pero valió la pena ¿Verdad Papi Lode? Sí la verdad Miren Valió la pena Por esta chamaquita Aquí hay Ah un caso de sirapita Para que nos den dulces Ajá muy padre ¿Verdad? Ay dieron esos bolsitos ¿Verdad? Sí Sí Nos dieron como 2 o 3 bolsitas de esas Sí Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué tantos dulces hay? A ver Vamos a ver Ay estos Estas nos dieron Fuimos a una casa Ah eso es muy padre De eso en el video lo van a ver Pero ya lo vieron ahorita ¿Verdad? Bueno sí ya lo vieron De hecho sí Ahorita que lo editemos Pero en esta casa Se publicaron en Facebook Que fuéramos Pero lo padre es que era como un segundo y tercer piso Ajá Y te bajaban en una calabaza Te bajaban los dulces Los dulces Sí Eso estaba muy padre La verdad felicidades Porque se la rifaron Porque luego yo no me veo en Lodelitas Pero aquí estoy Se la rifaron la verdad Mis amiguitos de allá Y nos dieron esas bolsitas Ajá Que son los que traen este mensajito La verdad Bien padre Y muchas gracias Bien amigables Muchas gracias ¿Estás feliz? Sí Bueno Vamos a seguir Vamos a seguir ¿Vas a mostrar todos? Sí ¿Todo? Aquí ¿Qué te parece si hacemos un recorrido Para que Lodelitas vean así en breve Todos los dulces ¿Sale? Sí ¿Sale? Ok A ver si se les antoja Lodelitas Vean todos los dulces Que hay por aquí A ver Los de soda No sé cuáles sean Pero Fátima nos tiene que invitar Vamos a poner yo creo que una miscelánea ¿Qué es eso? Una tienda ¿Qué es eso? Bueno entonces Vamos a compartir esos dulces también Claro Sí porque luego siguen pasando niños días después Con nuestros amiguitos Sí Hay que compartirlos Igual mañana también salimos A la calle Y repartimos también dulces O los podemos poner algunos en el altar también Ah sí ¿Sale? Los ponemos en el altar Pero como son muchos ¿Verdad que sí Fátima? Entonces vamos a repartir a los Lodelitas Muy bien Entonces ¿Feliz Fátima? Sí Muy bien Terminamos Halloween 2024 Y a ver el otro año De que nos disfrazamos ¿Verdad? Bueno Bueno despídete A ver primero Pop y Lode Adiós Lodelitas Bye Lodelitas Adiós Denle like Y dale like Besitos A ver A ver A ver La mascotita A ver Ay qué bonita Luego hay que hacer videos con ese ¿Sale? Sí Bye Besitos Bye Adiós Gracias por ver el video.